Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevas noticias sobre Black Ops 2 Ya sabéis que se habló hace un tiempo sobre el motor gráfico de Black Ops 2 que iba a ser el mismo que Black Ops Y que bueno, mucha gente pues se quejó sobre ello y tal, y bueno, va a tener una remodelación Básicamente lo único que se va a mejorar, van a ser tres cosas, ¿no? Va a haber más destrucción, va a haber mejor iluminación y va a ser más rico en detalles el mapeado Dan Bunding de Treyarch ha dicho básicamente todo esto, ¿no? Ha dicho que es lo que va a mejorar Sobre la destrucción nos ha dicho si en el multijugador tendremos destrucción o no Pero en el modo unjugador pues parece ser que sí que habrá más destrucción que en la anterior de Scarlet Duties Veremos así si esto llega a poder romperse vigas, paredes o cosas así De manera que se crea un edificio como podemos ver por ejemplo en Battlefield O si no se queda, o si se queda mero, mera palabrería, ¿no? Veremos a ver qué tal Sobre la mejor iluminación, bueno ya sabéis, mejores sombras, mejores rayos de luz Mejorando todo eso un poco, ¿no? Y sobre más rico en detalles se ve que podríamos ver no solo el mapeado con más detalles Sino el fondo, ¿no? El fondo que a veces no se puede jugar Bueno, el fondo que no se puede jugar, ¿no? Por ejemplo vemos los mapas multijugador Que tienen fondo, ¿no? A través de donde ya no podemos pasar, ¿no? Pues ese fondo un poco más mejorado con más detalles Y todo esto, ¿no? Puede ser que sean los tres temas que se van a tocar gráficamente Respecto a la versión anterior del motor gráfico Veremos a ver en qué cambia, si cambia para bien, si cambia para mal Si es tanto detalle, pierde la esencia de Call of Duty Si necesita más detalles, en cómo afectará todo esto la destrucción del mapa Veremos a ver qué tal, la verdad es que hay que esperar Y por ahora eso será lo que se mejorará gráficamente Y veremos a ver cómo lo consiguen y cómo lo hacen Nada más, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao